¿Qué tal todos? ¿Cómo les va? Ha llegado el día esperado, señoras y señores, con Mario Kempis. Fernando Palomo, este partido va a definir al nuevo campeón. Hoy será un espectáculo, Mario Alberto. Bueno, Fernando, esto es una final y como a todos nos gusta, nos encanta la final. Acá hay muchas cosas que se ponen en juego, por ejemplo, las emociones, el esfuerzo que has tenido que realizar para llegar hasta aquí, las expectativas del club, no digamos nada de la gente porque la gente demuestra en cada partido que es una locura lo que existe por el equipo. Y si es una final, mucho mejor. ¿Quién quiere llegar a la final y perderla? Nadie. Por eso yo creo que vamos a ver y vamos a tener una gran final. Así forma el equipo que hoy dará batalla en el campo. La formación que han elegido inicialmente es un 4-3-3, dos jugadores pegados a la banda y algo que seguramente cambiará según se mueve el partido. Este equipo mirando la alineación uno cree que le va a garantizar al público emociones desde el primer instante porque son un equipo que ya trae como manual el ir a presionar y ahora ponen los jugadores capacitados para poder sacarle la pelota al contrario, muy cerca de su arco. Y acá estamos ya preparados para que arranque el partido y con las pilas puestas. No hay manera que le quiten la pelota. Esto puede terminar en gol. Se ha cruzado y se ha cruzado el capa. Sigue buscando el lugar adecuado. Y está... ¡Gol! ¡Golocera! Queda mucho partido. Los aficionados ya están festejando. Este gol le viene muy bien al equipo. ¿Y quién te dice que no puedan levantar el trofeo? Si bien es cierto que es éxito el equipo Contreras, aquel que hace el gol, pero ¿dónde estaba la defensa? No puso ni las manos. No atinó ni siquiera a cometer una falta. Nada, absolutamente nada. Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Se cruzó muy bien oportuno. Esa pelota iba adentro y se cruzó. Hay falta, pero el árbitro dice adelante. Continúe. Este árbitro no se adelanta a tomar decisiones. Ahora es frenar el ataque. El árbitro que decide marcar penal y no hay dudas. Fue penal, pero no le han sacado tarjeta por esto. Fíjate, Fernando, que se salvó. No le sacaron tarjeta, ¿eh? Pero se sancionó bien. ¡Van a inflar la pizarra nomás! ¡Gol! 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 Y vemos la repetición que levanta la cabeza. Mira dónde va el artero y la pelota para el otro lado. Y por ahora el marcador está dos a cero. Y míralo cómo van o lo detienen. viene. ¡Cira gol! ¡Buena, pegada! Pasó cerca, ¿no? ¡Gol! 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 Se asoman y la ve clara Parecía un ataque claro Se ha escapado Ojo que ahí puede llegar Mira que bombón Que le acaban de sacar Por favor la posición adelantada Que no le está buena jugada Pasó la bolcha no más Ha pitado el árbitro Y atentos que puede venir Una amonestación Uy de la que acaba de zafar Estaban ya para sacarle la tarjeta Solo le dijeron que esto no se repita Ahí va la pelota al área Ojo que se puede venir la contra Ojo que necesitan más jugadores atrás Y el equipo ha evitado la contra Después de una buena serie de toques Perde la pelota Avanza sin parar Lograrán achicar diferencias ¡Con golazo! ¡Vaya volea que acaba de meter! ¡Qué pedazo de gol! Este sí que le cayó Como un regalito del cielo Y vaya que se lo aprovechó De volea y le aclamó Cuando nadie se lo esperaba El partido por ahora Dos a uno Buscan asociarse Lo quieren hacer en orden Para aprovechar la jugada Ha llegado la pelota Y no la puede controlar Interceptan bien la pelota Y ahora quedan con ella ¡Gronchance! ¡Gronchance! ¡Ahí viene y no hace! Muy buena trajada Para impedir el gol Intentaron marcar el segundo Pero No fue así Pelota que va la área con ganas Falló el despeje Y peligro Hay un tiro de esquina Ahora para intentar Ampliar el marcador Van a jugar el corte Van a jugar el corte El corte El corte Le tiene muy bien El avance Esta puede ser buena Vaya providencial Recuperación de pelota Se van todos arriba Para buscar el empate Desde el córner Fuerte Después del tiro de esquina Y está por el empate ¡Viene y el arquero! La verdad Lo hizo De 10 La pelota que se escapa Por el costado Hay saque de manos ¡Qué bien que entró! Y ahí va Como el conejito Mira Sigue Sigue No para Si no le sacan tarjeta Después de esto Yo no sé nada Entonces Y esa infracción Resulta en amarilla Centro El primer palo Ahí nomás Se alejó el peligro Y ahí va Van Santander Y este es el final Del primer tiempo ¡Qué bien que entró! Arranca ya La segunda mitad No haga sufrir la gente Señor árbitro Que suene el silbato Pude llegar el empate ¡Ahí está! ¡Lo empataron todo! ¡Qué drama el que vivimos! Todavía quedan muchos minutos por delante Estamos viendo una final espectacular La repetición sigue Nos dice que tocó la pelota Pero Eso no evitó Que entrara En la pizarra La evidencia de este festival De goles Dos a dos No consigue robar el balón Y será lateral Ahí está la ventaja Un entrado sanguinaria Marito No le quedaba Y desde el punto penal Mario La ocasión Para darle ventaja A su equipo Había sido tan clara la falta Que el árbitro No se podía equivocar A ver quién lo patea Parece que se fue Falta de amarilla Y esa fue la decisión De quien mande la cancha Y no vamos a proteger Es la oportunidad Para ponerse al frente ¡Gol! Lo basa la canalla Y vemos otra vez La jugada arrepentida Con un acierto De equipatía Fenomenal Porque el arquero Se arriesga A una esquina Y después De equipatía Se la cambió Al lado opuesto El adivinar No le salió bien Tres dos Por el momento Y todavía Me parece Me parece Que veremos más Parece bueno Lo que están creando Con esta serie De pases Y tras la barrida Saca de manos Ahí está Lo intenta Está dieron el palo Y sigue la jugada Apareció Uno de los grandes Amigos De los arqueros El palo Y el balón Que termina En manos Del portero Ojo con este Que se puede meter En zona de peligro Así se juega El fútbol Toque Tras toque Tras toque Ocasión del empate Se alejó El peleero De ese cruce Perdiendo el partido Por uno A cobrar el córner Se viene un cambio En este equipo Llueve el córner Al centro del centro Al centro del área Al centro del área Falló el despeje Es peligro Ha interceptado Bien el pase Ojo que este Tiene potencial Que falta seguro Ahora Sacará tarjeta amarilla Esto ya se veía Venir Una tarjeta amarilla Que antes Había quedado Nada más En advertencia Mirá que le había dado Posibilidades De no sacarle La tarjeta Tanto insistió Que al final Se la ganó Ahí lleva La chimbombe Se va al ataque Pasó la poncha Hay falta Pero la deja seguir Aplica la ley De la ventaja Como tiene que ser Cuanta destriza Para sacarle El balón Al rival El balón Y la barrida Termina con la pelota Fuera Y está todo preparado Para que se realice El cambio Buen trabajo De presión Recupera la pelota Este puede ser El empate Gran bloqueo Y termina El peligro Tiro de esquina Justo al corazón Del área Que lo lleven A comer Un heladito De premio Por este corte Promete el avance De este equipo Ahora Cortando bien Ese balón Y ahí le quedó La pelota Termas Ahí leí de la ventaja Mirá eso Y esto sigue Se viene Y saben que Saben que Saquen el grabador Y pongan el nombre De este equipo Al trofeo Señores La repetición De este balón Metido En profundidad Con un peligro Que es donde Se empieza a armar La gran jugada Y depende De la distancia Que esté La podés colocar O pegarle fuerte Este señor Prefirió Pegarle fuerte Y terminó La pelota En un golazo Esto está 4 a 2 Y les aseguro Que veremos más Avísenle a mamá Que esto En 9 minutos Se termina Han llegado bien Esa pelota Era una jugada buena Pero hacemos Énfasis En el pasado Del verbo Era Acá se viene Una sustitución Marito Guarda con este pase Está cocinando El gol ¡Gol! Pasa el tiempo Pero ahora La diferencia Es menor Marito No sé si el rival Aguantará el resultado O si logrará la hazaña Y otra vez Nos vuelve a sorprender Este jugador Marcando Muy cerquita El arco Pero el trabajo En conjunto Del equipo Ha sido Espectacular 4 a 3 Un solo gol De diferencia Puede pasar Cualquier cosa Y acá van Abajo por uno Con esperanzas aún Y saca la pelota Hasta el otro costado A lo que había significado Ese gol Y no pudo ser Es una lástima Lo había hecho Todo bien Pero Tampoco era tan fácil Se va a terminar El partido En los próximos 60 segundos Gran barrida Ahora Y saca de manos Lo están presionando Cerca del área Después de eso Ahora ¿Qué harán con la pelota? Y ahí le llega la ayuda Van abajo por uno En el marcador Construyen bien la jugada Puede pasar algo Tiene la pelota Atadita a los pies Zoruel De este chico Abrazarse así Por un título Podríamos hablar Mario Por encima de imágenes Que creo Superan cualquier palabra La verdad La verdad que han tenido Que superar Muchísimas cosas Para llegar acá Hoy Es el partido Más importante Que acaban de jugar Y el más valioso Fuegos artificiales Ya Que adornan el cielo Las fotografías Que quedarán Enmarcadas Y que quedarán Guardadas también En los pasillos De un club Que ha peleado Muchísimo Para poder llegar acá Campeones y vallas Y hay merecimiento En esta escena Ahí los tienen Es increíble La actuación De este equipo Jugar un pie Durante todas las competencias Que tienen el premio Por el que tanto luchar No se llevan la copa Bueno Fernando Ahora toca cumplir Con la decisión Ha sido Gente que la ha acompañado En cada partido Han sufrido con ellas Y por qué no van a ser También partícipes De esta gran fiesta Todos 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 Tienen que estar felices Mirá todas esas personas Como saltan De alegría La euforia Seguro que hoy Van a festejar Tanto como las jugadoras ¡Vamos! 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 ¡Vamos!